Saludamos a nuestros miembros y pacientes. El nuevo coronavirus del 2019, que causa una enfermedad llamada COVID-19, es un nuevo virus que produce una enfermedad respiratoria y puede transmitirse de una persona a otra. Normalmente, las personas infectadas con el COVID-19 presentan síntomas similares a los de resfrío o la gripe, como fiebre, tos o falta de aire. El nuevo coronavirus puede también aterirse a los pulmones y causar síntomas de enfermedades del tracto respiratorio, como la neumonía, que incluye falta de aire o dificultades para respirar.